¿Cómo están? Ay, Joanita, no aguantabas las ganas de la galleta. Está bien, no te preocupes. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Vaya, naca, hoy tenemos, hoy tenemos solo chicas. Girl power, ¿verdad? Hola, Joanita y Ergeno en Cajú. Entonces, parece que es eso de girl power aquí. Tenemos a Claudita, a Ruthie, a Joanita, a Neita, Georgie, Carmencita y Zule. Muy bien. ¿Qué tal ha estado este día, chicas? Cuenten, ¿qué han hecho? No, no se emociona mucho. Ay, gota, short. ¿Perdona, Joanita? ¿Quién fue? ¿Quién dijo shorts o algo así? Yo sé lo que escuché. Ajá. Ajá, yo casi no te escuché. ¿Qué estabas haciendo, dijiste? Sí, la iglesia. Sí, la iglesia. Ah, you went to the church. Ah. Ajá, ya te entendí. Yo te estaba escuchando como que eras. Ah. Ah, ok, entonces, si tú dices que vas llegando de la iglesia, tú dices, I'm just arriving or I'm just coming back from church. I'm just coming back from church. I'm just coming back from church. No, from. From church. No church. Church. Ojo, pero acá. Ojo. Ojo, pero acá. Ojo. 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 Ajá, cabal. Muy bien. Te felicito. Exacto. Muy bien. Qué bien. Ahí tenemos ya a la Claudi. Ya a la Claudi. Muy bien. Mira, está bien peinadita está la Claudi. ¿Dónde estás trabajando, Claudi? No, ya ahorita acabo de venir. Ay, mira, qué rico. Bueno, si quieres tomarte un cafecito o una agüita, no hay problema, ¿oíste? Ya comí, comí. Váyame. Me alegra. La Claudita tragó. ¿Saben cómo se dice tragar en inglés? ¿Cómo? Se dice swallog. 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 Realmente, la Claudita tragó. You swallowed your food today. Yes. Sí, yo sé que a veces no es fácil. Miren, ya no solo estamos chicas. Ya tenemos a Carlitos aquí. Aquí está Raulito. O sea que, bueno, ya se acabó la ladies night. Fíjate, Carlitos y Raulito, que solo estábamos las chicas. Entonces yo les digo, solo somos chicas ahorita. Pero ya aparecían ustedes dos, entonces ya no hay ladies night anymore. Ya no. Ya no. Pues ni modo. Se acabó la vida. No, no. ¿Qué tal este día? How was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy? Cuéntenme. ¿Qué hicieron? Una a la vez, por favor. No se me emocionen tanto. De todo, un poquito. De todo, un poquito. Por ejemplo. Bueno, hice la limpieza en mi casa antes de ir a trabajar. Fui a la escuela para inscribir a mis hijos. Después me fui a trabajar. Ajá. Hicimos planchado, lavado, uñas. Pistoleado, etcétera. Ajá. O sea, que hoy sí te vengaste tú. Hoy sí te vengamos. Hoy sí, ¿vea? Muy bien. Te felicito. Sí, ya me imagino que no le ha ido nada fácil. Y Zule, ¿qué tal te fue hoy Zule? How was your day Zule? Ah, muy bien. Ahora me dediqué a la casa. Ah, tu casa. ¿Cómo se dice cuando tú haces las tareas del hogar? ¿Te recuerdas? Ah, no. ¿No? ¿Any idea, chicos? Yo una vez se los mencioné. I remember that I mentioned to you. ¿No? ¿No se acuerdan? H6. Se dice house. 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 Shores. House. Shores se escribe C as in cat. H as in hotel. R as in Romeo. O as in Oscar. U as in umbrella. S as in sierra. Shores. House. El House. House. Shores engloba todo. Tranchar, cocinar, trapear, hacer la comida, etc. Todo lo que tiene que ver con la casa. En vez de que usted dice, I was mopping, que era, ¿cómo se llama? Este plan, no, no se llama planchar, se llama trapear. Y después usted dice, I was iron my clothes. En vez de que usted vaya diciendo, una actividad por una por una. Entonces, ese House Shores, y eso involucra todo. Todas las actividades del hogar. Vaya, ven, ya han aprendido. Y hablando de pulpo flotante. What date is today, by the way? What date is today, by the way? What date is today? Tuesday. Tuesday. Ya, que no va. Wednesday, ya baja el Wednesday, yo ahorita todavía no. It's Tuesday. Ah, Tuesday. Tuesday, ajá. 22. November, ajá. 22. Are you sure it's 22? ¿Cómo se dice 22 en números ordinales, no cardinales? Ah. 20. 20. 20. 20 seconds. 20 seconds, very good. 20 seconds, 20, 22. Hoy sí, mira. Y entonces, si yo digo 22, ¿qué letritas pondría yo arribita del 22? D-A. No. 20 seconds, ¿cuál sería? N-D. N-D. N-D, N-D. Recuerda que el segundo termina con N-D, second. N-D. Ajá. First termina con S-T, sería S-T arriba. Y este tercero, third, termina con R-D. Pones R-D. Del 4 para allá, si pones la T-H. ¿Qué? ¿Te acuerdas de primero, segundo y tercero? Siempre es, siempre varía, ¿sí? Eso es muy importante que te lo aprendas. Por eso siempre te pregunto. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Y usted, Carlitos, ¿qué hizo hoy? What did you do today? Bueno, mi rutina casi siempre es la misma. Yo no sé, usted dígame. Levanté. Sí, levanté temprano a las 5, luego al trabajo y al salir a las 3, de regreso para la casa. Y eso es todo. Qué rico. A las 3 sale. Ay, qué envidia. Qué envidia me corrode. Esa hora, esa hora yo tengo yo solo los lunes. Pero a distra de los otros días, no. Qué rico. Y si llega y si sale el estrés, a what time you were back home? ¿A qué hora está de regreso en su hogar? Unas 4, una hora más o menos. Ajá. Si me vengo directo, si salgo un poquito, salgo un poquito tarde, unos 15 minutos. Más tarde del trabajo, ya agarro tráfico, vengo como a las 4 y media, 5. Ah. So you drive to work or you take the bus? You drive to work? I drive. You drive? I drive. Ah, qué chico. Imagínese, si no manejara el solito, le va a mal. Sí, porque hoy, hoy sí está el tráfico pesado every single day, right? Hoy sí no hay día, ni hora. Hoy el tráfico está, como usted dice que el tráfico está pesado, usted dice heavy. Está heavy. ¿Cómo se dice cuando hay mucho tráfico? Cuando hay trabazón, ¿se recuerdan? Tráfico. ¿Trófico qué, Elenita? ¿Trófico qué? No. Cuando tú hablas del tráfico general, se está heavy, así pues. Pero cuando tú quieres decir que hay mucha trabazón, te recuerdas cómo se decía. Sí dice tráfico, pero después de tráfico hay una palabra extra. ¿Se recuerdan? ¿Tú recuerdan? No, 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 no. Ok, es tráfico jam. Tráfico jam. Tráfico jam significa que hay trabazón. Y si, por ejemplo, tú quieres decir que estás así varado, ¿verdad? Que ni siquiera un mosquito se mueve ni para atrás, ni para adelante, ni para los dos lados. Tú dices, I'm caught in a rush. Es una expresión que uno utiliza. I'm caught in a rush. Y eso quiere decir que estás varado. Que estás varado y a vuelta de rueda vas, pues. ¿Sí? Cuando tú dices, I'm sorry, I'm going to be late, I'm caught in a rush. Ya no tienes que decir, I'm sorry, I'm stuck in the traffic, la, 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 la. No tienes que dar nada a la explicación larga. Tú dices, I'm caught in a rush, y todo el mundo sabe que estás varado en tráfico. Ay, ahí está el misi, ve. Ay, qué lindo. Ya tenemos otro estudiante gatuno. Miren que esos aprenden rápido. Muy bien. Hoy sí, a ver, Carlito, hoy aprendiste algo nuevo. ¿Cómo se dice trabazón? How do you say trabazón en inglés? Traffic jam. Traffic jam. Very good. Traffic jam. How do you say que estás varado y no te puedes mover? I'm wearing a rush. Se los voy a poner en, se los voy a poner a abrir. No, se los voy a poner ahorita en el WhatsApp. Ah, para. Traffic jam. Traffic jam es trabazón. Se los acabo de poner. Y si usted quiere decir que está varado, se dice, I'm caught in a rush. Espérame. I'm caught in a rush. Cutting a rush. Cuando usted dice, I'm caught in a rush. Sí. Palabra de tráfico. No, cuando usted está caught in a rush, significa que usted está varado. Que no se mueve nadie. Claudio, bájale un poquito al tele, porfa. A decirle a la chava que no se me emocione demasiado. No. Gracias, Claudio. Yeah, caught in a rush. Exacto. Exactamente. Aprende palabras nuevas. Si se le quedó el vehículo, ¿cómo es ahí? Ah, I'm stuck in traffic. Fuck. Stock in traffic. Stock in traffic. Stock in traffic significa te quedaste. Stock in traffic. Ajá, y te quedaste. Pero si vos decís, en otras palabras, no voy a poder llegar porque el auto se me quedó. Es diferente. Ahí sería diferente. Y ahí dirías tú, my car broke down. Broke down. Eso significa que cuando tu carro se te quedó, el car broke down. En otras palabras, ibas para un lugar, pero ya no te arranca, vean. Y te quedaste ya media playa, lo que sea, y estabas teniendo el tráfico. Broke down. Fíjense que el broke y el down, eso se conoce como, eso todavía no lo van a ver. Eso se llama un phrasal verbs. Y los phrasal verbs tienen verbos de dos palabras y verbos de tres palabras. Cuando los verbos, el de dos palabras que están viendo ahorita, broke down, separado, significan una cosa. Pero cuando yo lo junto, como en este caso, broke down, significa lo que Raulito me acaba de preguntar. Que el carro se quedó, se movió y ya me pegué. O sea, que ahí se juntan los dos verbos. De hecho, se juntan dos palabras. Dos palabras. Porque vaya broke, supuestamente, verdad. Hablándolo así, broke es el pasado de break. Y break es quebrar. Y down es para abajo, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, separado, significan dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando tú lo unes, se genera un verbo que tiene un significado propio. Por ejemplo, hay otro verbo que es un tour verb, que es parte de un phrasal verb, que se llama, ¿han oído la palabra pick up? Pick up. Ajá. Y no son los pick up de los carros, sino que es pick up. Pick up. Recoger. Ajá. Recoger, traer. Dependen los verbos. Entonces, a veces yo el pronombre o el nombre de la persona lo puedo poner en medio de las dos partes del verbo o lo puedo poner al final. Pero solo para darles una idea general, no me voy a tener en explicarles eso, porque ahorita todavía les falta para ver eso. Les falta un montón. Porque ellos ya han avanzado. Pero, fíjate que solamente el phrasal verb pick up tiene 18 formas de usar. Solo para darte un ejemplo. Nada más. Y hasta ahí me quedo. Porque si no, te va a dar derrame cerebral. Y ahorita no me conviene. Pero les adelanto, qué chistillo. Dígame, Carlitos. Entonces, para que la oración tenga sentido, me inicio con I am. O I am. I am traffic. I am. I am stuck in traffic. I am. I am. Sí. El am. Que fuera I am. Exacto. Pero fíjate que nosotros usamos más el am abreviado. I am. And like, I am. I am a stuck drunk. Es mejor. Sí, tienes que siempre usar el sujeto de quien está hablando. Es definitivo. Miren, aprendieron varias cosas. Ya la Claudia va a hacer yo. Bueno, mentira. Muy bien. Ya aprendieron varias. Mira. Traffic jam. Stuck in traffic. Caught in a rush. Y cuando ya se te amoló el carro y tenés que hablarle a Eli y a Raulito. My car broke down. My car broke down. Exacto. My car broke down. Mira qué interesante. Muy bien. Vaya, chicos. Hablando de pulpos flotantes y de periquitos voladores, vamos a seguir con los average of frequency porque yo necesito que ustedes me practiquen lo que es el writing. Si ustedes se fijan, hemos estado viendo mucho listening. Mucho listening and speaking, lo cual es muy bueno. Pero también falta la parte de writing porque yo quiero que a ustedes las reglas que vimos la vez pasada, que la tienen aquí, la vean en el writing y ustedes se acuerdan entonces de dónde colocar el adverbio en la oración. Solo para hacer un recap. Si yo tengo un verbo, cualquier verbo que se le junte, a excepción del verbo to be, cualquier verbo, go, do, etc. ¿El adverbio de frequency va antes del verbo o después? ¿Se acuerdan que ayer lo vimos como parte de Cajut también? Va antes de la oración. Va antes del verbo. Antes de la oración. Antes del verbo. Antes del verbo principal. Ajá. En el caso del verbo to be, ¿va antes o después? Después. Ah, después. Muy bien. ¿Será que el adverbio de frecuencia sometimes lo puedo poner al principio de la oración? Sí. 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 Ah, muy bien. Y en medio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el always? Después del verbo. ¿Puedo poner al principio? No, jamás. ¿Se acuerdan cuáles son los otros que no puedo? También. También. Ajá. Early, ever y never. Muy bien, muy bien. Qué bueno que lo tengan acá. ¿Saben por qué estaba haciendo el recap? Porque me van a ayudar a hacer esto que tenemos por Acuavien. Vale, miren. Yo tengo aquí exactamente, es un mini diálogo, se podría decir, lo voy a poner más grandecito para que lo vean. Y lo que yo quiero que hagan, no tienen que inventar ningún adverbio o frecuencia, no lo tienen que inventar. De hecho, si ustedes se fijan, todos lo tienen aquí. El que van a usar. Todito, todito. Lo único que yo quiero es que me ayuden a ver a dónde de anchas me tengo que meter, ya sea en la oración o ya sea en la pregunta. Vale, el primero es bien fácil, miren. What do you usually have for breakfast? Miren, va en medio del you y del verbo principal que es have. ¿Por qué? Porque es un verbo normal. Ahora bien, vean la otra pregunta o la respuesta. Well, I have coffee and cereal. El labor of frequency often o often. ¿Dónde creen que lo puedo meter? ¿En dónde lo puedo meter? ¿En qué parte de la oración va aquí? Después del I. Después del I. Después del I. Muy bien. Lo felicito. Sé que sería, Well, I often have coffee and cereal. ¿Sí sería? Muy bien. I often have coffee and cereal. Muy bien. I often have coffee and cereal. Muy bien. Ahora bien, veamos al otro. Do you eat breakfast at work? ¿Dónde caería el ever? Después del you. Do you ever. Do you ever. Do you ever. Do you ever eat that? Muy bien. Vamos a la otra. I have breakfast at my desk. ¿Cómo lo podrías poner? Hay varias formas. Sometimes I have breakfast at my desk. No, at my desk. I sometimes have breakfast at my desk. Antes de poner al otro ejemplo, Ale, cuando tú dices, sometimes I have breakfast at my desk, después de, si el sometimes lo pones al principio, tienes que poner una coma. Eso, ¿te acuerdas que eso es bien importante? Ahora bien, si el sometimes lo pones en medio del I y el have, podría. I sometimes have breakfast at my desk. Muy bien. Y I have breakfast at my desk sometimes. También lo puedes usar al final. Este, este, este lo puedes usar al final. Este. Nada más. Muy bien. What about usually? ¿Dónde lo metes? Usually. Very good. You usually eat rice for breakfast. Exacto. Bueno, si sos japonés, sí, vean. Porque a cuá, creo que no. Carnitas sí comes en el desayuno, no en San Vicente. Pero rice, no. Muy bien. Y el último. No, I have rice. ¿Dónde podría ser hardly ever? No. Después del sujeto. No. I hardly ever have rice. Very good. No, I hardly ever have rice. No, I hardly ever have rice. Very good. Good job, guys. Vaya, se podría decir que este es medio fácil, vean. Ahora bien, les voy a mandar algo, que es una de mis cositas favoritas. Yo sé que ustedes tal vez no, vean. Pero en lo particular a mí sí. Porque fíjense que este les ayuda a tener, o sea, ustedes pueden leer la fórmula. Vean, y es cierto, y tal vez se lo recuerden. Pero cuando ya tienen las oraciones enfrente, es ahí donde la fórmula tiene que funcionar. Porque yo quiero que ustedes vean cómo van poniendo y en qué orden tienen que ir poniendo. No solamente para hablar, sino para escribir las oraciones. Entonces, hay unas cosas que me encantan a mí que se llaman scrumble. O scrumbles. ¿Saben qué es eso? No. Crumble. La oración está en desorden y usted me la tiene que poner en orden. Formar. Exactamente. Entonces, ya se las voy a mandar en este preciso instante. Y van a trabajar en parejitas. Van a trabajar en parejitas. Son cuatro oraciones bien sencillas. No tienen que complicarse la existencia. Para nada. Lo único que tienen que hacer es prácticamente, pues, ponerlas en orden. Vaya. Ya se las mandé. ¿Ya se las recibió? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Vaya, perfecto. Vamos a ver cuántos somos. Bueno, 17. No, 16 serían. Entonces, vamos a ver. Ahorita vamos a formar los equipos. Vamos a hacer los break-up rules. ¿Serían? ¿Cuántos serían? No. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos grupos serían? 16. Ocho, ¿verdad? Va. Va. Démosle, pues, tienen exactamente dos minutos para terminar. No es muy complicado. Por favor, join lo que acabo de mandarles. Acabo de mandarles para que entren a los break-up rules, para que trabajen como equipo. Ajá, está Carlito, Virgie. Muy bien. Judy. Perfecto. A ver, ¿qué más me falta? Muy bien, Carmencita. David, falta Alexis. ¿Quién más? Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, donde la Claudia lo vamos a poner. Sí. David, falta David, falta Virgie, falta Carmencita y falta Elie. Mientras nuestros chicos se unen, vamos a ver cómo está este equipo. A ver, David, ¿qué te pasó? ¿No te has metido el número dos? No, David, lo vamos a sacar de aquí. Y lo vamos a tener en el dos. Aquí vamos. Jay-Jay-Z. Vamos a ver, Jay-Z. Jay-Z, lo vamos a poner... David, ¿no te has metido al grupo? ¿Qué pasó? ¿Cómo van? La otra sería I often have dinner with my family. Muy bien, déjenme ver quién está solita, creo que la Vero está solita, quiero ver quién ha entrado. Síganle, yo aquí estoy. No, ya está Jaycee. Ah, Berito, ya está Jaycee aquí contigo. Berito, ¿estás ahí, sí? Bye. Bye, ahí está Jaycee también. Acuérdate que lo que acabo de mandar en WhatsApp son las cuatro oraciones. Tienes que ponerlas en orden. Ahí va a estar Jaycee, ¿loíste? Ok, gracias. Perfecto, vamos a ver quién más tengo por ahora. Cuatro, tenemos que ver. ¿Cómo van? Ok. Me faltan la una. Una, vaya. Una no falta. Vaya, está bien, démosle, pero vamos a ver ahí. Ok. Bueno. La tercera sería I sometimes eat for dinner. Ah, no, eat pasta for dinner. I sometimes eat pasta for dinner, así es. Sí, ok. Y la cuarta I often no sería I how often no I often ajá, el how que no va después ¿Cómo lo hicimos ahí? Esto es lo mismo de la plataforma. Sí, es que, bueno, quiero ver. Sería I often I often how I often have dinner my family with my family, eh? Ajá. I often have dinner with my friends. ¿Cómo van? Dinner. For dinner. Hola. Hola, Jennifer, Eita, Raulito. Hola. ¿Cómo van ahorita? Haga falta una. ¿Falta una? Sí. Vamos por la cuarta. ¿Qué pueden? Sería I helps, I helps. ¿Qué van? I helps. I help. help. ¿Cómo van? aquí quedando en la cabeza? Ay, no te creo. Ya la tienes rajada. El primero estaba David, pero esta Zule. Sí, estaba David. Fíjate que Zule nunca entró en su compañera, así que ya la moví, ¿para qué? Ah, va, va. Están bien. Vea, Zule. Ya, vea. Ya. Sí. Dale, pues. Vea. Va, Zule. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo van a la tres? Vea, fíjense que como Sunshine se puede al principio y al final, yo lo había hecho como Sunshine, I eat pasta for dinner. Es como, alguna vez yo como pasta, no sé, yo como pasta, sí, está, ajá, ajá, como esa tiene varias formas, entonces yo así lo había puesto, pero no sé a ustedes qué opinan, si se escucha bien, porque creo que ahí se trata de, si se escucha bien, porque esa es la única que se puede al principio, al final y después de, y en medio también se puede, ajá, no, no, en medio no. Va, entonces sería Sunshine, I eat pasta for dinner, pasta for dinner, sí, sí, está bien. Ajá. La otra, yo la hice como así, como, I often have dinner with my family, yo, often, I have dinner with my family, I have dinner with my family, I have dinner with my family, I have family, I have, I have, I have, I have family. Sí. No sé qué opinan. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, así. Sí. Yo creo que ya nos toca salir. Yo creo que ya nos toca salir. Ya nos toca salir. Ya nos toca salir. Bueno, a mí me aparece, pero sí, así quedaría. I have dinner with my family. Sí. I have, I have, I found, I often have with family, my family. Sí. No sé qué opinan. Sí. 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 Después te voy a avisar Carmen, ¿oíste? Úyiste qué barbaridad, ajá. Pero yo, y ba... Noaya. ¡De los tres leches pues!, porque como voy a hacer ahí un... ¿Quién era pues? ¿El de tres leches? ¿Usted, la Claudia y la Carmencita? La verdad que no entiendo. No, no, usted no. No puedo hijo comer ese tipo de postre ahorita. yo tampoco pero que le vale a otra persona ah ya entendí ahorita yo no tengo a quien porque casi la mayoría que conozco son diabéticos así que no está dentro ni modo porque trae leche bien rico bien bueno es pero ahorita está el nuevo aviso muy bien como les fue como fue démosle pues vamos a ver cómo quedó este rollo enrollado exactamente vamos a ver qué tal vaya vamos a ver todos los que tienen que sacar las dudas I have breakfast on never weekends ¿qué sería? I never have breakfast on weekends very good I never have breakfast on weekends número dos work I snack eat at Harley ever I hardly ever eat at work muy bien very good eat for pasta dinner sometimes I I sometimes eat pasta for dinner ajá esta es una pero creen que hay otra manera I eat pasta for dinner sometimes 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 I eat pasta for dinner exactly acuérdense que sometimes lo podemos poner al principio medio al final es el que pueden ser tres maneras y en la última have a dinner with I have dinner often with I often have dinner with my family muy bien muy bien muy bien Anaidita muy bien muy bien ajá lo felicito ahora chicos vamos a hacer un listening part dice que ahorita tenemos ahí una información bien interesante acerca de Paul y Megan ellos están hablando acerca de comida y yo lo que quiero que ustedes pongan atención es con qué frecuencia es que Megan come este tipo de comida la comida es la siguiente pasta hamburgers fish eggs and broccoli eso es lo que yo quiero y no les voy a compartir este como se llama el writing no no les voy a compartir el writing ahorita yo soy bien mala onda y solo va a ser el listening puro listening acuérdense broccoli pasta pasta hamburgers 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 ajá ¿cuál es el otro? eggs broccoli pasta ¿te falta uno? fish very fish vale entonces vamos ahorita ok 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 62 exercise 8 listening really never part A Paul and Megan are talking about food how often does Megan eat these foods listen and check often sometimes or never 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 so what looks good Megan I don't know yet well do you like pasta oh yeah I often eat pasta for dinner I just don't want it tonight what about a hamburger oh no I never eat hamburgers I don't eat meat really never no never sometimes I have fish or eggs but never beef so do you eat a lot of vegetables yes broccoli is my favorite I often just have a big plate of broccoli for dinner you want to play one more time yes yes una vez más and that's it page 62 exercise 8 listening really never part A Paul and Megan are talking about food how often does Megan eat these foods listen and check often sometimes or never so what looks good Megan I don't know yet well do you like pasta oh yeah I often eat pasta for dinner I just don't want it tonight what about a hamburger oh no I never eat hamburgers I don't eat meat really never no never sometimes I have fish or eggs but never beef so do you eat a lot of vegetables yes broccoli is my favorite I often just have a big plate of broccoli for dinner all right so it's going back to business pregunta how often does Megan eat pasta yes often yes often often I often a pasta often what about a half burgers never 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 why not why not why not she doesn't eat meat she doesn't eat meat very good no come carne she doesn't eat meat muy bien what about fish sometimes 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 eggs what about broccoli sometimes probably often 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 o sea que de todo ella lo que come más es el broccoli dijo que a veces cenaba un gran bol de broccoli se recuerden hoy les pregunto chicos how often do you eat pasta how often do you eat pasta chicos sometimes sometimes ok what about fish sometimes 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 la Berito como que no le llega el pescado oh yes usually a fish usually usually I don't know usually Berito why you do not eat fish you don't like it de ninguna manera ni los shrimp ni los shrimp no no le gusta no le gusta el pescado ni los camarones ni los camarones ni los shrimps y shrimps pero fish never ok what about eggs guys everyday 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 sometimes sometimes Raulito what about eggs everyday no Raulito come banana con crema o todos los días come huevos Raulito sometimes 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 late for breakfast muy bien what about guys hamburgers sometimes sometimes a mi me encantan pero tengo que hacerlos en mi casa pero usted no 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 hamburgers no hamburgers si los hago en mi casa si eso si pero afuera no pero con pan integral con pan integral con morita morita si ya la has probado así con mora con espinaca con espinaca si uy si las tortitas de carne ajá y hacerla que fueran hamburguesas con pan integral bien ricas mi madre le ponía a sofreír las onions y también le ponía pickles saben que son pickles right no son pepinillos pepinillos a mi me encantan los pickles y le ponía pickles y cebollita mira mi cara me hace falta su comida porque no tengo hambre ya me di cuenta ya me dio hambre y aquí ya cené no qué horror es que rápido conmigo ajá 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 si es que la jovanita sualong te recuerdas como se decía tragar tomando agua ajá es como es como inguir como decirle ah pues así muy bien a ver que más les pregunto mmm ya estuvo ya les pregunté todos muy bien vaya ahora chicos vamos a hacer como una entrevista entre 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 grupo fíjense que tengo exactamente seis preguntas vean la pregunta do you always eat breakfast solo espérenselo y no me conteste todavía what time do you usually lunch do you ever eat cereal for dinner do you ever go to a restaurant for breakfast what's some signs you never eat for lunch what do you usually dream of dinner entonces precisamente esa preguntita que yo les acabo de dar se las voy a mandar ahorita vía guap y necesito que ustedes en grupito las trabajen esta vez no van a trabajar en pareja van a trabajar en grupito pero fíjense una cosa vean que la pregunta siete y la pregunta ocho están en blanco ¿por qué? porque esas preguntas las van a crear ustedes van a preguntar de los de los meal habits de los hábitos alimenticios de ustedes necesito dos preguntas elaboradas por ustedes tarea para mañana tarea para ahorita nada nada somos 20 bueno somos 19 porque vas a creer que la neidita ¿cuál zapato en bicicleta? no tengo sueño nada nero really really vamos a crear hoy quiero ver cuántos serían grupos de cuánto cinco de cuatro que eso es más complicado son las nueve y cuarenta y cinco los quiero de regreso diez para las diez o sea cinco minutos no more todavía Odin nos ha entrado Carmencita tampoco Birdie ni Elio a ver quiero que se entren todos ustedes vamos a ver yo no pude entrar no pudiste entrar acabas de acabas de entrar ¿no? sí acabo de entrar es que por eso porque se me descargó el teléfono vaya ahorita te muevo a otro grupo don't worry vaya te volví a pedir información entonces hoy te vas a volver a meter chivísimo vamos a ver es que no me no me da es que el teléfono que estoy usando se me ha quebrado y no ándale ya entendí no tú haz lo que puedas no te preocupas tranqui déjeme ver aquí ahora tus chicos para que ajá va necesito que se pregunten entre ustedes esas preguntas ¿verdad? que están ahí porque quiero oírlos hablar no solo la pronunciation de las palabras sino la intonation de las questions necesito que ustedes lo respondan ustedes y lo último dos tienen que guayabérselas en buen salvador en ustedes dos ajá aquí están puro manpower aquí ya vean ya vean ya vean y dicen a mucha honra ay que bárbaro por ejemplo si yo les digo a ustedes do you always have breakfast chicos siempre ustedes desayunen desayunen ajá ¿qué necesitarían? yes yes I do yes I do o sometimes depende depende de ustedes pero necesito oírlos hablar eso es lo que yo quiero no los voy a ponchar también suave pues sí entonces si yo les pregunto a ustedes do you always have breakfast ¿qué me contestaría Judy y Raulito ¿qué me contestarían? y David sometimes yes I do sería Raulito en este caso digan la verdad si desayunan o no desayunan a veces ¿cómo se dice a veces pues? sometimes 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 eso es lo que yo quiero que practiquen entre ustedes nada que se pongan a chambrear del mundial que perdió Argentina no molesten ah pues chicos ah ya ven que estoy en la jugada yo no lo estoy viendo pero estoy en la jugada vaya los voy a dejar porque se ponen muy tímidos con la ticha pero ya ya regreso ya me lo voy a echar de regreso no crean va pues practiquen vamos a ir right back debole Sandra uy ¿cómo van? ¿cómo van? ahí está Georgie ahí está Jayce y ahí está Neida ¿cómo van ahorita? con las preguntas ahí vamos ahí vamos vaya necesito oírlos que se pregunten entre ustedes y a ver que carguen la información porque le voy a preguntar a sus compañeros ustedes que no creen ¿ustedes que no creen? ¿ustedes que no creen? usually one o'clock one o'clock Diana y yo Diana lunch at twelve o'clock ¿qué hora me dijo? twelve doce a las doce ajá doce ajá ¿qué pasó? ¿por qué no hacemos una una ajá ¿qué pasó? ¿yo no los oigo hablar? ¿qué onda dice ahí? ¿o ya terminaron? no le oigo nada ajá ¿a qué hora se come el almuerzo dice ¿verdad? yo no sé a dónde van lo que yo voy a hacer es que le voy a preguntar de sus compañeros o yo necesito que ustedes practiquen los tres si no ahorita me los muevo por otro grupo nada de estar chambeando no nada de eso ajá es que no los escucho ¿qué pasa ahí? hola 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 what time do you usually eat lunch uh i eat lunch around 1 p.m at 3 p.m what time do you usually eat lunch i almost always a one next do you ever eat cereal for dinner no me dejen a raulito pregúntele también do you do you ever eat cereal for dinner a quien a raulito a david a raulito i open dinner i open eat cereal for dinner haz la siguiente pregunta david okay do you ever go to a restaurant for breakfast raulito do you do you ever my house at home what about you raulito ah it's one time sometimes in a piece i can meet a elia david siganle pues something you never eat for lunch en su caso cuál sería david cuál sería algo que usted jamás comería en el almuerzo i never meet pink como bueno entendí qué es lo que no usted nunca nunca comería en el almuerzo brocoli no brocoli como le diría usted yo no comería brócoli en el almuerzo como le diría usted i i brocoli never no al revés i i i never never eat it's broccoli broccoli for lunch díganlo otra vez góselo usted i never ajá como se dice comer eat eat broccoli ajá for dinner for breakfast for lunch dele usted puede yuri usted puede no se me ponga nervioso usted puede ay este ay ajá ya lo usted lo había repitió usted ya lo dijo pero quiero que lo diga usted mismo sin que yo le ayude i no se me eat it's it's broccoli so ¿Qué tal a un abuelito? ¿No le gusta? ¿Qué tal a ti, abuelito? Nunca comí pizza para la cena Nunca comí pizza para la cena Nunca ¿No le gusta la pizza? Ah, para la cena no, pero para la cena sí Ah, bien, entendí Vaya, síganle pues Los voy a dejar en paz para que no les dé un paro fulminante al corazón Sigan chamriendo al mundial ¿Qué tal a ti, abuelito? Se acabó pues la vida buena Está Carmencita, Berito, Eli, Odi Muy bien ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue Nesta? Les costó, ¿verdad? ¿No querían hablar mucho? Ajá Poquito, poquito Cuando se las acompañan, no queríamos terminar Ay, ay, ay Ya les dio más hambre, ¿verdad? ¿Pero pudieron haber algo de sus compañeros? Sí, 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 sí Que toman la cena Ajá Y desayunan, no desayunan Desayunan Ajá Porque en las deuditas hay que en las deuditas no desayunan Ajá Y va, por ejemplo, hay algo que me gustaría ver quién Quién me lo dice, vamos a ver Bueno, le voy a pasar la misma pregunta, pero para todos A ver Había una que me gustó bastante que dice What's something you never eat for lunch? ¿Qué sería algo que usted nunca comería en el almuerzo? A mí Raúlito me dijo que sería pizza En el lunch, Tim What about you guys? ¿Qué sería algo que usted nunca comería en el almuerzo? Bueno, y a Yuri que no le llegue el brócoli Beans Peacles 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 No, cerdo Ah, pe No, pork 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 Ah, pork Porque pig es el animalito Pero la carne de cerdo es pork Pork En el almuerzo no No, me alerje Ah, no, entonces es for allergy reasons Yo creo que así never to Y tan rica que ella también la tengo prohibida ¿Verdad? Ni modo, man Es barbaridad Tan bueno que yo la digo Un arancón Un cerdito Chicharrones Y no Una tortillita Y el alejante dice Teacher, please stop talking about that Ay, no, que barbaridad No, pues es que una gran cosa Yo tengo un amigo Que le es médico A él A él, los mariscos Le va Pero regacho Especialmente los Los charms Que son los camarones Pero me dice Yo me tomo un allergy pill Y después me como mi costelito Porque pobrecito Sí Ay, es que hay cosas que ni modo De mi suegro A él lo que le pasaba Es que La tráxia se le cerraba Eso sí era más peligroso Y mira, podía llevar A mí me pasa eso La colita La colita Podía llevar Pero le iba fatal Es que es bien feo Y que no, ni modo Que es algo que también No comerías What about you, Verito? Creo que yo creo que Ya sé la respuesta Pero I want to listen to you Fish, fish, fish Fish, fish No, never, never David, teníamos razón, Ali What about you, Ali? The hamburger Hamburger For lunch? No No No, que barbaro No Porque estamos castigados Ah, bueno Entonces si tener No, pero yo digo Si yo comería hamburguesa No, aunque sea tan No, pero ya hecha en la casa Pues otra cosa No, pues sí What about you? Uh, oh Quiero ver Zule What about you? Sí, tú Ay, el garrobo Garrobo For lunch You have Never Ay, mira Yo nunca he probado El garrobo Eso sí sería Interesante No, muy rico Entomacado Una gran cosa Sí Ya lo voy a Ya lo voy a Dar en la nuca Ahí está Ya anda uno No, pobrecito What about you, Neida? What would be something That you would never Have for lunch? Soap La sopa They so The soup No me gusta Soap No me gusta ¿Te gustan las sopas? Ni una No Sí Fíjeme que me encanta ¿Sabes lo que yo Sí comería en el lunch? Pupus Oh yeah I can eat Pupus Every time Of the day Y así Todo el tiempo Sí También Con mi mamá Una vez Cuando estábamos pequeños Nos compró Así, mira Una gran bolsa De pan dulce Con ocasiones También Muy rico Muy rico Bueno, ok Sometimes Not every day Sometimes I hardly ever I hardly ever En urgencia En urgencia Vaya chicos It's time to say goodbye Qué rápido Se acabó la clase Al fin Dicen si chico Porque tengo hambre Vaya pues Guys See you tomorrow Ok Bye Have a lovely night Bye 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 Bye